Con la alfombra roja más asiática de los últimos años se ha inaugurado el Festival Internacional de Cine de Shanghái. Dos películas de habla hispana se presentan a concurso en esta decimocinta edición, De tu ventana a la mía, de la española Paula Ortiz y El sueño de luz, del mexicano Harry Sama. Las cintas podrán optar a las nueve categorías de los premios Ningyue, nombre que alude a una antigua copa tradicional china de oro, símbolo del festival. En la alfombra roja de Shanghái lucieron las grandes estrellas del cine oriental más reconocidas en Occidente, como los actores hongkoneses Tony Long, Chongyu Phat y Jackie Chang, el director subcoreano Kim Ki-duk y el chino Chang Chang-ke, además de incondicionales del festival como el popular director también chino Feng Shun Kang. Este año de manera sorprendente se eligió como presidente del jurado a Yang-Yak Sanao, autor, entre otras películas, de siete años en el Tíbet, una cinta polémica en China hasta el punto de que el festival evita mencionarla en la biografía del realizador francés.